Último merece 12 ¿Cómo va a encontrar un último? ¿Cómo va a encontrar un último? Para los tracciones A mí el gente va a bajar los de ahí No, ahí está Agabando con la cartera Claro ¿Esto se presta para todo eso? Para todo se presta A mí me es la maraña A mí me es la maraña A mí me es la maraña